3 de la tarde, un día nuevo, misma bebida, no me juzguen, ya ustedes me conocen, saben que me da ataques monotemáticos. Son las 3 de la tarde y estoy, me voy a hacer un té Earl Grey, este es el de Taylor de bolsitas, lo dejo soltar 5 minutos, saco la bolsa, leche de coco y listo. Then he kept walking on down the road, and I watched him. Que delicia. Todos los términos de café y té deberían ser así de grandes, del tamaño de la cara. Hola a todos, semanos bienvenidos a un nuevo video, hoy es miércoles 16 de noviembre, son las 3 de la tarde, tomándome mi té Earl Grey con leche de coco, deliciosísimo. No sé por qué hace un par de semanas cambié un poco mi rutina y me estoy tomando el café de la mañana como té de tarde con ustedes, pero bueno, está funcionando. Sobre todo estas últimas semanas le he dado tanta prioridad a la creación de recetas, al desarrollo de recetas, a todo lo que estoy grabando en YouTube para ustedes que, no sé, como que le doy prioridad a eso y después el café termina corrido un poco en el día. Bueno, si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs y estás confundidísimo, este es el mismo canal en donde comparto recetas, videos sobre la dieta keto, acá te voy a mostrar lo que yo como en un día, en mi estilo de vida cetogénico, lo que funciona para mí, aparte de eso, hablamos un poco como de los libros que estoy leyendo, lo que estoy estudiando, cosas diferentes que he aprendido y reflexionado y me gusta compartirlo con ustedes. Entonces el día, como les conté, día movido, día de grabación, de recetas, no solo eso, por la mañana, a las 7 y media de la mañana, estuvimos grabando el podcast. ¿Se acuerdan que el sábado les dije que íbamos a grabar podcast? Bueno, no nos pudimos conectar, hubo cambio de plan y lo grabamos hoy. Entonces estuvo buenísimo, estuvimos hablando sobre alimentación consciente, seguramente en ese video que van a ver ya les dejé el link, pero si todavía no siguen al podcast de Carmen en Spotify, síganlo. Y me gustó mucho compartir mi experiencia en cuanto a alimentación consciente, sin mencionar que estoy bajo en carbohidratos, porque no Carmen y Tati, que es su amiga y colega con las que tienen el podcast, querían como que fuera más general, como que tampoco sonara como yo vendiendo la dieta keto, aunque no sé si es como yo sueno, de pronto sí, también como cuando uno cree en algo y ve que su propia vida le ha dado como un giro 360, en mi opinión personal, ¿cómo no hablar de eso? De hecho, ayer tome una llamada con Dani, una de mis primas que vive en Ciudad de México, y sin entrar en mucho detalle personal, me contaba como, yo hace más o menos un año estoy peleada con la dieta keto. Entiendo por qué me sirve, porque específicamente a ella le sirve para ciertas cosas, como su resistencia a la insulina, diferentes cosas, pero como que tenía un raye en la cabeza porque alguna vez hizo Atkins y no le fue bien el caso, y me dijo como que yo te oigo hablar y tiene sentido, yo veo tus videos, yo veo todo lo que tú escribes y tiene sentido, pero no sé por qué soy como tan escéptica a comenzar, yo creo que es un poquito pues, porque también nos han vendido como que keto es todo o nada, y sí, al principio sí es importante pues, todo o nada en cuanto a cambiar la forma en la que comemos, y es muy procesada y muy alta en carbohidratos, pero también porque un poquito en contra de, pues de la forma en como la mayoría crecimos comiendo, ¿cierto? ni bueno ni malo, pero definitivamente la forma en como comemos los humanos hoy en día, igual tampoco tiene mucho que ver por cómo comimos por miles y miles y miles de años, ¿no? Entonces, pues sí, eso por ese lado del podcast, lo otro, bueno, antes de seguir yo hablando, les voy a mostrar las recetas que grabé, que terminaron siendo mi primera comida del día, espectacular, acá les muestro lo que fue eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya van a ser las 12 del día, 11 y 49 de la mañana, acabo de terminar de grabar, y hace unos 10 minutos rompí el ayuno probando todas las recetas, ya todo está desbaratado, pero les voy a mostrar, hice un pollo caprés, Carmen se comió una de las pechugas, por eso también él, la recochita de capra, entonces es pechuga de pollo, con pesto, con un poquito de queso mozzarella, dos tajadas de tomate, oigan, esto, lo que les digo, me encantaría que fuera un poquito más fotogénico, no se imaginan la delicia, me voy a comer sí o sí esa pechuga, esta otra fue un bowl slash ensalada, tiene espinaca, tiene espárragos, tiene huevo, que confieso que me quedó cocinado muy bien, tiene tocineta, tomáticos cherry, creo que también me voy a intentar comer todo esto, de pronto no sé si me quepan los huevos, los guardo para más adelante, muy rico, en esta también les muestro cómo hacer una vinagreta, con cuatro ingredientes, funciona para muchísimas ensaladas, pero esta es la estrella de hoy, hoy hice un cheesecake frío de chocolate, una vez más me encantaría tener como vasitos pequeños de vidrio, acá son cuatro porciones, pero bueno, yo tengo un bowl grande, entonces todas las puse ahí, no solo es cheesecake, sino que por encima, a ver si se alcanza a ver, tiene una capa de ganache de chocolate, no se imaginan esto, Carmen dijo que almorzó rápido, porque quería probar el cheesecake, Carmen y Elena, ¿qué tienes para decir de este cheesecake? Uff, les conté que tú almorzaste rápido, para poder comer postre, está muy rico, son ingredientes sencillos, tiene un toque, o sea, poquitico de café instantáneo, en polvo, y no sabe para nada café, pero como que realza, el sabor del chocolate, muy bueno, muy bueno, ¿no? les decía que me encantaría, pues claramente acá no lo vamos a comprar, pero tener como vasitos de vidrio pequeñitos, y hacer como tarritos chiquitos de cheesecake, como para una cena o algo así, bueno, nosotros no tenemos de esos tarros, pero de pronto ustedes sí, para que les quede la idea, y ahora básicamente recoger el reguero, me voy a comer esto mientras todavía está relativamente caliente, guardar el cheesecake, y, uff, quedé cansada, ya nos vemos, bueno, no fui capaz de terminarme la ensalada y la pechuga, me comí como dos mordiscos de la pechuga y ya, porque la ensalada, aunque le quité el huevo, igual tiene aguacate, tocineta, queso feta, entonces fue demasiado para mí, voy a guardar esta pechuga, un poco de papel aluminio, para que quepa en la nevera, y sí guardé un poquito de espacio, porque como todos sabemos, el espacio de los postres es diferente, Anderlo Salado quería una cucharada del cheesecake de chocolate, ya para cerrar esta primera comida del día, así alcanzan a ver la capa del ganache y el cheesecake, cerremos esto, es el tipo de postre que les confieso, no hagan tanto, yo sé que voy a compartir con Carmen, hoy tenemos clase de francés y de inglés, entonces probablemente le demos a Paty, pero es peligroso, o pónganlo en, sí, lo que les decía, si tienen como las tacitas individual, pónganlo en las tacitas individual, en cuatro porciones, como para uno tener claro que tanto está comiendo, porque ese bowl, ahorita Carmen me dijo como llévatelo, porque llevo cinco cucharadas, y uno podría quedarse ahí, entonces, qué delicia, son como las doce y pico, qué de siesta, mi plan, o sea, sé que hoy quiero hacer ejercicio, no tengo muy muy claro, si será como en una hora ya al final de la tarde, pero bueno, por ahora vamos a terminar esta cucharada, guardar eso, comenzar a limpiar, y ahorita me siento al café de la mañana, o té de la tarde con ustedes, y después, la verdad quedé llena, sigo bastante llena, entonces, aplacé el gimnasio, creo que va a ser para el final de la tarde, porque en este momento, creo que si corro, el pedazo de pollo, cheesecake de chocolate, y ensalada salen por donde entraron, entonces me puse, fui a editar, de una editar los videos que grabé hoy, estoy intentando volver a construir mi backup, ojalá como de un mes adelantado, para estar lista, sin importar lo que venga en el futuro, entonces acá les voy a mostrar un poquito, de, creo que les mostré como el balcón, lo lindo que está el cielo, y ahora bueno, ya estoy terminando de editar, para ahorita, clase de francés a las 4, me comencé un libro, anoche, me comencé un nuevo libro, recomendado por uno de mis youtubers favoritos, Ali Abdal, así como suena, Ali A-L-I Abdal, lo amo, me encanta, creo que he hablado de él, en más de una ocasión, y él normalmente, cuando recomienda un libro, yo como que le tomo pantallas, o foto, como tengo que leer este libro, o sea, fan, fan de él, como no saben, y algo que me he dado cuenta, que de verdad, aporta a mi vida, es ser fan de personas, que son como mi goals, que son como mi objetivo, entonces, he estado intentando convertir, como ese, saben, como que vemos la vida, de personas que admiramos, en redes sociales, en YouTube, en revistas, en películas, en lo que sea, y se puede convertir, en una frustración, como ellos tienen esto, ellos tienen 5 millones, de suscriptores, él estudió medicina, en Cambridge, él esto, él lo otro, él tiene productos digitales, bla bla bla, entonces, se puede convertir, como yo no estoy ni cerca, o se puede convertir, en wow, voy a estudiar, lo que tú compartes, voy a escucharte, voy a aprender, y voy a rodearme, de personas como tú, para que ese tipo de personas, sean mi promedio, como saben, lo que dicen de tú, eres el promedio, de las 5 personas, con las que más te rodeas, lo hemos hablado, una y otra vez, en este blog, uno puede escoger, esas 5 personas, y esa persona, literal, puede ser Ali Abdaal, o lo que sea, entonces, para mí, una de esas personas, es Ali Abdaal, lo amo, el libro, que recomendó, se llama, The E-Myth Revisited, entonces, The E-Myth, como el mito E, les confieso, que yo pensé, que era como E, de electrónico, o algo así, yo como, bueno, lo recomendó, lo tenía en mi lista, de libros, que Ali Abdaal, ha recomendado, es de, acá, abrí el libro, es del computador, para no decir mal, el apellido, Michael E. Gerber, número uno, gurú número uno, en el mundo, de negocios pequeños, entonces, yo pensé, que era E, de electrónico, pero es E, de entrepreneur, que es la palabra, en inglés, para emprendedor, habla de, por qué, los negocios pequeños, fracasan, y cómo prevenir, que esto pase, con tu negocio, lo comencé a leer, y la cabeza, se me explotó, se me explotó, porque aunque, digamos que, en esta etapa, en la que estoy, yo la llamaría, mi segundo negocio, yo ya tuve, un negocio físico, como saben, yo, por más de cinco años, tuve un negocio de comida, aprendí mucho, tuve una, ya, no me sentía cómoda, vendiendo y preparando, ese tipo de comida, llegó la pandemia, nos quebramos, etcétera, etcétera, muy, muy agradecida, con esa etapa de mi vida, hasta llegamos a estar, en, en, en Shark Tank, me encantaría contarles, mi experiencia en Shark Tank, pero me hicieron firmar, tantos papeles, que no quiero que un día, me demanden, eh, pero, por algo, a uno lo hacen, firmar esos papeles, solo digamos eso, para que uno no pueda decir, la realidad de las cosas, pero, eh, estaba leyendo ese libro, y, mira, si tú, estás en, si tú en este momento, tienes tu propio negocio, tienes un negocio pequeño, les voy a mostrar, la, yo siempre le tomo una foto, a los libros que estoy leyendo, y los comparto, en Instagram, para que ustedes vean, así se llama, The In, para que le tomen pantallazo, segurísimo, está en español, The In Me, Tómenle pantallazo, no solo eso, léanselo, léanselo, yo voy como 50 páginas, esta mañana no leí mucho, pero, me explotó la cabeza, de una forma como, wow, por eso me dejó de gustar, mi negocio probablemente, o sea, yo sé que es más cosas, como que he estado vendiendo, gluten y azúcar, pero, en general, como, lo que les digo, voy poquito, mañana les contaré más, más de eso, pero lo otro que me di cuenta es, aunque esto ya no es un negocio presencial, con local, con productos, con empleados, con nómina, con arriendos, y les soy sincera de corazón, no me imagino eso para mi vida, en los próximos 10 años, no me imagino volver a vender comida, a tener empleados, a tener plantas de producción, a tener arriendos, a tener miles de impuestos, por pagar, eso no me interesa en ese momento de mi vida, si me doy cuenta que mi propio proyecto actual, creando libros digitales, creando productos digitales, es como mi curso, que, oigan, todos los días que leo, sus reseñas, de lo mucho que les gusta el curso, de verdad, me llena el corazón, poder, llevarlos de la mano, en este proceso, pero el caso, o sea, este también, es mi nuevo negocio, es mi nuevo negocio, y errores que de pronto cometí, en el pasado, este libro siento como, que es una muy buena base, entonces, ese es el recomendado, de hoy, yo voy a tomarme esto, también, muy, seguido, me preguntan ustedes, como está Leia, como está mi familia, como sigue mi abuela, uno, muchas gracias por preguntar, yo sé que ustedes, se preocupan un montón por mi familia, gracias a Dios, todo el mundo está súper bien, mi papá, va a ir a visitar a Susie, mi hermana que vive en Nuevo México, la próxima semana, para Thanksgiving, para Acción de Gracias, entonces, muy chévere que ellos se vean, mi mamá está muy bien, Alfredo está muy bien, mis hermanos, mis hermanos están muy bien, Dixie y Leia están muy bien, Me está muy bien, hoy hablé con ella hoy, entonces, gracias de verdad, siempre, siempre que preguntan, yo sé que muchos de ustedes, pasaron la cuarentena, con mi familia, y les cogieron cariño, entonces, gracias por estar siempre, tan pendientes, pero bueno, me voy a tomar esto, seguir trabajando, y ya, ya ahorita nos vemos. Bueno, seis y media, salimos de clase, primero yo tuve la mía de francés, luego Carmen la de inglés, y con ganas de guarún, nos venimos acá, a Tigán, nuestro guarún de la cuadra, hoy tengo pollo coreano, tempeh, ensalada de aguacate, coconut veg, y los fideos de konjac, o shirataki, en la mitad puse, salsa de maní, salsa picante, Carmen y Elena, mismo combo, de la semana pasada, dale, 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 y, a comer, porque hay bastante, bastante hambre, y, y, ¡Suscríbete!